Vamos a cambiar de tema. Esta mañana el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, respaldó el acuerdo con Repsol. También repudió las amenazas que recibieron el secretario y el ministro de Seguridad de Santa Fe. Efectivamente la provincia de Santa Fe ha tenido muchos inconvenientes en esta materia. La ciudad de Rosario lo tiene, primero por el número de homicidios que se observan en forma sistemática, segundo por los parámetros e índices de inseguridad pública, tercero porque efectivamente allí altas autoridades de la policía de la provincia han estado involucrados en causas judiciales y han sido detenidos, por lo tanto objetivamente se ha observado connivencia de las fuerzas de seguridad con el narcotráfico, de acuerdo obviamente a las acciones judiciales correspondientes. Por lo tanto, desde el Estado Nacional, aparte de ejecutarse una serie de acciones que tienen que ver desde el escudo norte hasta las acciones desde el punto de vista del combate al narcotráfico desde una perspectiva integral. Las explicaciones emanadas de los funcionarios han sido muy profunda, directa, y esto permitirá de un modo claro e indubitable un proceso de asociación de capitales, de incremento de la capacidad de financiamiento para lograr un objetivo estratégico para la República Argentina que es efectivamente el autoabastecimiento energético.